¡Suscríbete! La moda que trata esta vez. Tengo de oír todos los detalles, pero mencionaron la fábrica de juguetes. Parece un buen sitio para empezar. Le echaré un vistazo. Por cierto, The Wolf, ten cuidado, ¿vale? Oye, puedo ocuparme de mí misma. Su corazón está en el lugar adecuado, pero necesita relajarse un poco. Sí, hay personas así de desagradecidas cuando te desean bondad y salud en tu vida. Sí. Peor si es una mujer, porque te lastima hasta en el fondo de tu corazón. Bien, veamos. La fábrica de juguetes. ¿Qué habrá ahí? No tengo ni idea, pero hay policías corruptos. Corrupción, corrupción y corrupción. Bien. Esta es la fábrica de juguetes. Debo encontrar la reunión. Eh, ok. Ah, ya, por allá debe estar. ¿Cómo voy a hacer para que no me descubran o algo así? Debería conseguir alguna prueba fotográfica para The Wolf antes de reventar la fiesta. Muy bien, Poli. Tenemos tu dinero. Buen trabajo, encanto. Para sepas... También acepto pagos en especies. No sé si me entiendes. Paso dinero o nada. Alejaos del terreno de las golosinas venenosas. Aseguraos de perder las pruebas contra las chicas y cualquier cosa que necesitemos. Sí, sí. Esto no es una obra benéfica. Conocemos nuestra parte del trato. Eso espero, porque no hay nada peor que una chica venenosa enfadada. Vale, vale, ya lo pillo. ¿Hacemos esto o qué? Bien. Tengo la foto que necesitaba. Ahora a ocuparme de estos tipos. Qué bien. Este es Spider. Este es Spider. Detectives, casi caballero nocturno como Batman. Pero... Más sensual. Más sensual. Ah, no. Otra vez no. Uno de estos jefes. Muy bien. Así esto les quita algo. Bueno. Bien. Uno más. No, dos más. Qué bien. Listo. Ahora sí. La policía va a estar muy contenta con esto. O la oficial de Wolf. Quizás hasta me den una con... Con decoración o algo por el estilo. Pero hasta que lleguemos ahí va a ser un largo viaje. Muy bien. Acerca, acerca. Ahí estamos. Muy bien. Te debo una por pillar a esos polis corruptos. Espero conseguir que uno de ellos cante y así podamos limpiar todo el departamento. Encantado de haber ayudado. Pensé que me iba a dar algo. Mejora desbloqueada. Ataques encadenado rápido o algo así. Bueno. No importa. Seis. Ok. Seis segundos con... El X. Ahí está. Esto se va a poner bueno. Ahora. ¿Qué más hay? Ah, cierto. El terrorista loco. Bueno. Podríamos hacer el terrorista loco en este momento. Vamos a hacerlo. La anterior vez fue The Wolf. Digo, terrorista loco y The Wolf. Esta vez fue al revés. Así que vamos a ver qué nos espera con este desquiciado terrorista. Vamos. Rápido. Barrio chino. ¿Por qué cambia la música un poquito nada más cuando me cruzo al barrio chino? ¿Por qué cambia la música un poquito más cuando me cruzo al barrio chino? ¿Por qué cambia la música un poquito más cuando me cruzo al barrio chino? Si estas pequeñas estallan, se hundirá media ciudad. Ja, 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 ja. Jo, 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 jo. Eso no está bien. Ja, 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 ja. Muy bien. Ahora eso sí está bien. Ahora vamos a hacer esto de una manera muy rápida. X. Ay, no, ay, no. Odio esto de los tornillitos. Odio esto de los tornillos. Bueno, no son tornillos en sí, pero... Pero así, de su... ¿Son? Bueno, no importa. Vamos, vamos, vamos. X. Siguiente. Ahora, va a pasar por ahí. Así que X. Bien, muy bien. Ajá, ajá. Bien, desactivada. De nada. Una menos. Quedan quién sabe cuántas. Es verdad, es verdad. No se trata de terroristas. No es en broma esto. Tengo que encontrar esas bombas. Y creo que es ahí arriba ahora. Ok, vamos. Ah, me quedan ya. Bien. Vamos rápido. ¿Dónde estará ese loco desquiciado? Podríamos pelear con él directamente, ¿no? ¿Qué dicen? Posiblemente ahora toca una pelea. Pero antes... Muy bien. Eso no ha funcionado. Parece que tendré que usar el método de la fuerza bruta. Ah, tenía que darle más fuerte. Ah, qué bien. Oh, oh. Eso no ha funcionado. Bien. Ahí está. Parece que tendré que usar el método de la fuerza bruta. ¿Yo qué culpa tengo que el juego no lo lance a donde está el agua? No sabía que desactivar bombas era tan fácil. Ok. Hay que prestar atención a la Y, entonces. Dejádselo a los artificieros. Pues muy bien. A partir de ahora, yo soy el artificiero. Bien, esto es aquí arriba. Vamos. Dos. Y tres. ¡Nunca nos cogerás a todos! Oh, claro. Ponen la bomba y se largan. Primero la bomba. Y luego ellos. Bien, 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 bien. Parece que tendré que usar el método de la fuerza bruta. Eh, ahí está. ¡Wijí! Ahora, ¿dónde están esos bastardos? Bien. Esto no sé qué pasa, pero seguramente... ¡No! ¿Qué haces? Bien. ¡Wijú! Bien, 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 bien. ¡Ay, otra bomba! ¡Ay, no! Bueno, eso estuvo divertido. Pero ya en serio, Spidey, es hora de acabar con estas bombas antes de que algún enemigo más aparezca de la nada y que nada que ver con la película. Me despisto un minuto y te pones a colo... Colocar bombas. Vamos. Rápido, 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 rápido. ¿Dónde va a venir la lucecita? Ok. Esto va a ir así. Eh... ¡Ah, no! ¡Diablos! Ahí está. ¡No, no, no! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, no entiendo! ¡No! ¡No! ¡Diablos! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Maldita bomba! Genial. ¿Ahora qué? Bien, a agarrar a ese desgraciado. Vamos, desgraciado. Ven. Solamente te vas a chocar un poco con las cositas estas. No, 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 no. Uy, soy el tonto. Bien. Uno. Dos. Y tres. ¡Bájate de mí, monstruo! ¡Qué bien! ¡Oh, qué mal! Aquí tienes, bichejo. Una pequeña muestra de nuestra estima. Bien. Podríamos chocar con otra cosita. La roja está en marcha. Espero que tu seguro de vida esté al día. ¡Estás loco! Esa bomba te matará a ti también. No les importa nada. Vamos rápido. Bombas, bombas, bombas. Bombas a mí. Ahí ve. Ok. ¡Ah, diablos! Bien. Bien, bien, bien. ¡Ah, Y, Y! ¡Bien! Y ahora, solo eso. ¡Qué bien! Ahora, ¿quién nos faltaría? Mejora de desbloqueada. Ah, terminamos. Todavía no nos enfrentamos a él. O sea que va a haber otra misión. No, ¿por qué? Como martillo de redes. Martillo con redes. Ok. Son dos X y dos Y. ¡Oh! Eso se ve genial. Bueno. Sin lugar a dudas, este gameplay contuvo muchas cosas. Y creo que este lugar va a ser un lugar importante. Creo. Pero para la próxima. Aunque nos queda un poco de tiempo para hacer esto. Scorpion 1. O tal vez no. El plan de Carlisle. Ok. Vamos a hacer eso. Veamos qué planea ese tal Carlisle. ¿Te das cuenta cuando un juego está mal optimizado para PC? Cuando empieza a tener lag. A pesar de que lo estás poniendo en una resolución muy inferior a la que debería estar. En resumen. Malos programadores. Muy malos. A ver entonces. La parte 4. Ojalá que sea la última. Este terrorista loco nos tiene a todos haciendo horas extras, ¿eh, inspector? Lo peor de todo es que todavía no tenemos ni idea de quién es. Necesitamos un respiro. Y pronto. A todas las unidades posible día 33 en el puente George Washington. Es hora de volver a fichar. Tendrás artificieros para que te apoyen. Speedy, ten cuidado. No tienes todo el día. Intenta acelerar un poco. Cuando el narrador habla es que la cosa es seria. Muy seria. Así que vamos a ponerle pata. Ok. Esto se está poniendo peligroso ya, me parece. Es una opinión. Bien, 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 bien. ¿Dónde diablo es eso? Ok. Debe ser en ese puente. Ok. Vamos a llegar. Ya llegamos. Tal vez un poquito más cerca. Y... Ahí está. ¡Oh, diablos! Otra de esas bombas. Debería poder desactivarla. Ok. Vamos a hacer un poder nuevo. Que sería este. De nuevo tiene el nombre. ¡Oh! Bien. Lo vencí. ¡No, no, 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 no! Vamos rápido. Otra vez. Bien. Ahora. ¿Qué botones? Y y algo. Y os hora de resolver otro puzle de estos. Ajá. Todo en el momento. No hay problema. Ya me conozco estas bombas a la perfección. Bueno, tal vez si haya problemas. ¿Qué fue eso? Será mejor que vaya a esa fábrica a ver si alguien necesita ayuda. ¿Otra vez vosotros? ¿Necesitáis un nuevo pasatiempo? Vamos a derribar este lugar. Repite a voz contigo adentro. Atención. El sistema está iniciando un desvío automático de emergencia. Bien. ¡No, no, no, no! El grupo está siendo desviado a los rancos subterráneos. Genial. Desearía en este momento que esté el duende y me ayudara, pero eso no va a suceder todavía. Voy a matar de héroe. Voy a destruir la ciudad de una vez. Cuando se incendien los productos químicos, esta isla será un churrasco. Lamento estropear tu fiesta, pero no voy a permitir que eso ocurra. Ya lo veremos. Caballeros, que no se acerque a esas válvulas. Ya, que no me acerques y es que no me conoces. Se ha superado el umbral de presión. Ah, creo que no me conoce. La válvula de seguridad 3 ha sido abierta. Oh, no. Los productos químicos salen de esas tuberías. Debo hallar la forma de detenerlos. La válvula de seguridad. Solo tienes que mantener los indicadores fuera del rojo. Ok. ¿Dónde está el otro? Este, este, este. Bien. No creas que hemos terminado aquí, Spitzman. Mi venganza queda impagable. Si tu venganza es tan rápida como tu traje, es que ya estás vencido, muchacho. Ajá. Listo. Qué bien. Ahora veamos por dónde tendré. Oh, no. ¡Sócame de aquí, Spitzman! Espíritu, tienes que ayudarme. Vamos a ayudar al idiota, pero ojalá que no me... ¡Ayuda! ¡Diablos! ¿Qué es que no eres fuerte, Spitzman? ¡Por favor! ¡Diablos! ¡Sócame de aquí, Espíritu! Bien. Yo te salvo. Tú me atacas. Supongo que por eso eres el malo. Ok. ¿Dónde debo ir? ¿Dónde debo ir? Debe ser por aquí. Vosotros cuatro, preparad este tanque de prisa. Mi escoptero se irá en cuanto haya terminado mi trabajo aquí. No os quedéis desagados. Bien. Es una fiesta de bombas nucleares esto. ¿Qué es lo que tengo? Oh, diablos. ¡No! Ay, me la vas a pagar, maldito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¿Dónde está ese? ¡Ah, qué bien! Se murió ¡Vamos! ¡A otro lugar! ¡Acaba de aparecer Spiderman! ¡Esto va por el barrio! ¡No os molestéis en levantaros! ¡Oh, oh! ¡Esto es una fiesta de bombas nucleares! Parece que acaban de llegar los refuerzos Tenéis muchísimo entusiasmo Pero muy poco cerebro ¿Cómo evito que saquen el tanque? Te preguntarás Fácil, destruyelo Sí, eso sí Puedo sobrevivir a estos ataques De porquería que me están dando Ok ¿Qué estáis haciendo? Os he dicho que cargáis este tanque Spiderman Debí haber imaginado Que volverías a meter las narices En mis armadas Parece que eres el jefe de pista De este pequeño circo Es hora de acabar contigo Hoy no, Spiderman Vas a arder con el resto de la basura Que hay aquí ¡Sacate! ¡Eh! ¡No hemos terminado! ¡Oh, oh, no! ¡Eh! ¡Speedy! ¡Por favor! ¡Eh! Ya lo estoy llamando Speedy Se acabó Voy a eliminarte Del negocio de héroe De una vez por todas ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Speederman! ¡Despídete! Ok Secuencia de acción Bien Supermove Ok Y y repite X Ok Eso fue intenso Digamos Nuclearmente intenso A Metal Sheer Le gusta esto Así que Bueno Por hoy Creo que Ya estamos bien De muchos terroristas Locos Es decir Y encima Estamos muy lejos De la ciudad ¡Ay! Diablos Otra vez ¡No! ¡No! ¡The Wolf! Otra vez Bueno Después Veremos si podemos Cambiar un poco de aire Con las golosinas venenosas O Con Mary Jane O algo por el estilo Pero de que hoy Se acabó Se acabó Estoy harto De los terroristas Así que bueno Espero que te haya gustado Dale like A los favoritos A Pig Boss Le gusta el hecho De que haya Habido Cosas nucleares En este lugar Soy Spider Iron Te saludo Y te digo ¡Chau!